Hola amigos, soy Yaros39 y en nuestro recorrido por distribuciones hermanas de Linux, hoy vamos a ver una derivada de Ubuntu que se llama OS4 que acaba de salir. Vamos a ver qué tal está la customización de Ubuntu 13.04, porque no es otra cosa. Bueno, llamar customización a todo un proyecto de software puede ser menospreciarlo, así que diremos esta distribución derivada de Ubuntu 13.04, que es derivada de Debian, por lo tanto no debe darnos ningún problema de instalación, y tiene buena pinta como sistema operativo. Vamos a echarle un vistazo, porque es última novedad. La noticia ha sido publicada por DistroWatch, que se dedica a mostrar las últimas distribuciones disponibles en todas sus versiones, y esta es la última de la última. Con cada versión de Ubuntu nacen derivadas, lo cual es algo totalmente lícito, pues de eso se trata con el software abierto a OS4, al ver el icono me suena. Esta distro, he visto una versión anterior en una review ya. Es una buena derivada. ¿Y por qué no tener instalada una derivada de Ubuntu? La funcionalidad tiene que ser la misma. Vamos a ver si la instalación se hace rápido. Por lo que vemos es igual, con otro tema. Pero el sistema de instalación es el mismo que de Ubuntu. Un tema... La ventana me suena o algún tema derivado de Cupertino. Adawita Cupertino. Ya me conozco los temas de memoria. Elegimos borrar disco e instalar OS4. Le hemos dado 20 GB a la máquina virtual y ya está instalándolo. Mientras hace esto, voy a ver si puedo ampliar la pantalla. Elegí la ciudad. A ver si tiene algunas opciones de sistema. Teclado español. No me deja darle ninguna opción. Ahora hay que dar el nombre de usuario y la contraseña. La instalación... Es igualita que la de Ubuntu. Esto es para que lo veáis, pero vamos. Es de tantas que hemos hecho. No me deja darle opciones. Quiero entrar en configuración del sistema, aunque esté instalándose, para ver si puedo aumentar la pantalla. Y vamos a ver el trabajo que han hecho los desarrolladores de OS4. Partiendo de Ubuntu. Que siempre es interesante. Ver las derivadas. Ahora surgirán muchas derivadas de Debian, de la nueva versión WC7, tras su actualización. Tiene dos años por delante para sacar derivadas. Bueno, de momento hay que esperar. Voy a pausar el vídeo para que no se haga muy largo. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya está terminando la instalación. Restaurando paquetes previamente instalados, que es el último paso. Y si no tarda, que no debe tardar, podremos ver la distribución inmediatamente. Nos da la opción de reiniciar, igual que Ubuntu. Ahora intentaremos que se vea más grande. Y le daremos un pequeño repaso. Solo una toma de contacto. Aquellos usuarios de esta distribución, que no se ofendan. Porque es solo una impresión. Por eso se llama review. Porque es una revisión. No es un análisis en profundidad. Porque ya me ha pasado con alguna review. Es lo que... Se puede encontrar un usuario... Como primera impresión... Ante esta distribución. Si alguien es experto en ella y sabe más... Pues lo que tiene que hacer es... Compartir su conocimiento. Pero yo me pongo en lugar de alguien que... Coge esta distribución... Y la instala por primera vez en su ordenador... Y le echa un vistazo... Que es lo que se le pasa por la cabeza. De eso se trata. No de hacer análisis... Pormenorizados... Porque sería imposible. Serían... Una serie de vídeos de horas. Porque eso no... Es imposible de hacer hasta con Ubuntu. Pues imaginaos controlar... Las distribuciones que hay... Y procuro ver más las... Las que son... Más paralelas a Ubuntu. Si nos metemos ya en el campo de Red Hat... De Fedora y subsiguientes... Ya nos perdemos. Y si nos pasamos... Nos pasamos a FreeBSD... Ahí hay otro mundo. A él le tenía que haber cambiado ahí... El idioma que me daba la opción. Bueno... Ya estamos en el reinicio... Voy a configurar en cuanto me deje... La pantalla... Ya vemos un poquito... La configuración... Lo bueno que tiene esto... Veamos que todas son iguales... Entonces... Todos van a tener un Setting Managers... Al que acudir... Para configurar... Este ha optado por una... Customización tipo Mac OS... Se llama OS 4... Lo ha... Lo ha adquirido de Mac OS... Vamos a darle una resolución de 1400 por 900... Para poder echar un vistazo... Mejor... Bueno... Y esta es la distribución... Vamos a ver cómo viene... Aparte de la customización... Viene con Java... Implementado ya... Vamos a ver... Con los screenlets activados... Curiosamente... Viene con Blender... Y GIMP... Instalados... Firefox... Thunderbird... Transmisión... Multimedia... Openshot... Office... Flaquea... No trae... LibreOffice... Muy bien... Vamos a ver... Qué tal fácil es... Instalar software... No voy a cambiar... Ni... Ni el idioma... Sistema... No trae... Centro de software... Por lo que veo... Trae un... Instalador de paquetes... Pero no trae software center... Para ser... Es raro... Para ser... Derivada de Ubuntu... Pero cada distribución... Funciona así... Se puede abrir el menú... Desde cualquier punto de pantalla... Es un entorno ligero... Es un entorno ligero... Pero el genome... Trae pigeon... Thunderbird... El instalador de paquetes... No se activa... Es que me extraña que no traiga... Sino un centro de software... Lo más parecido... Voy a repasarlo... Antes de aventurarme... A decir que no trae centro de software... Porque... Porque me extraña mucho... Pero no lo trae... A ver... Package manager... Nos pide la contraseña... Esto es Synaptic... Esto es Synaptic... Que lo trae por defecto activado... No hay que instalar Synaptic... Hombre... Es lo mínimo que debe traer... Pues es el sistema de instalación... Que tiene... Synaptic... El instalador de paquetes... Está cargando... Debe ser algo... Parecido a Gdebit... Pero tenemos que acudir... A los repositorios de Debian... Para instalar... Software... Esto es un instalador... Pero no... No tiene... Nada más... Nada más... No da ninguna facilidad... Para instalar software... Hay que buscarlo... Es raro... No... No... No lo mueve... Thunderbird pues no aprovecha no aprovecha la funcionalidad de Ubuntu para instalar software viene bien bien compuesto de software pero si queremos instalar algo tenemos que acudir a los repositorios a ver archive manager, aplicación buscador de aplicaciones pues nada esto es OS4 o OS4 amigos nada más que destacar de esta distribución un saludo y hasta el próximo vídeo gracias 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 gracias